que cogí, quisiera tener más tapes para grabar ahí, y la voz no se nos va a cabarrar, eso sí. Pero este, pues, vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer a Jesús que nos permitió esto, para todos disfrutaron hasta el último segundo. Gracias por ver el video. Necesita tener más contacto con Él. Vamos a hablar en este momento, para agradecer a Dios de Cristo, porque nos permitió estar aquí, porque Él nos permitió venir aquí, y pidiendo, pidiendo que nos dé oportunidad, si aprendimos otra vez, también, ya sea aquí, o allá en frente, o allá arriba. ¿Dónde quieres que nos ordenamos? ¿Aquí, allá o allá arriba? Allá arriba, ¿verdad? Ya tomamos más llanto, y más dolor, y la palabra de Dios, dice que, ahí en el reino de los cielos, no se van a admitir chillones. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús va a decir, ven para secar tus lágrimas. Gracias. 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 por lo que hemos recibido por lo que hemos recibido abren nuestros corazones danos un corazón de carne para que puedas sentir para que puedas sentir quita ese corazón de piedra en nuestros corazones y pon unos nuevos en nuestro Cristo como dice la alabanza dame un nuevo corazón que te alabe noche y día concédenos Señor Jesucristo poder sentir tu presencia poder gozarnos en ti para poder aprovechar que estas reuniones que son el pasaporte para lo que vamos a hacer allá arriba contigo te damos gracias que nos permitiste estar aquí en este lugar reunidos alabándote y glorificándote gracias Señor Jesucristo recibe toda la honra toda la gloria y toda la alabanza vamos a despedirnos deseándonos la paz a los noces amén amén amén